Verdad que duele Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya Un destazo Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tu sufres Yo sufrí Igual como tu lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tu sufres Yo sufrí Igual como tu lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Igual como tu sufres Yo sufrí Igual como tu lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvidé Verdad que duele Verdad que duele Te olvidé Te olvidé Verdad que duele Gracias por ver el video.